Tenemos muy acoplado el título en nuestro código, en el controlador. La idea es poder desacoplar y llevar estos mensajes, estos textos, a un archivo de configuración. Spring Boot nos provee una configuración externalizada. Podemos tener nuestros propios textos y después reutilizar en diferentes partes y componentes de nuestra aplicación. Y nos vamos a Resource. Acá tenemos Application Properties. Por ejemplo, acá podríamos tener Application. Y le damos algún nombre. Application Controller Título. Y le vamos a dar un valor. Y tenemos definido un título un poco más dinámico, sin que esté incrustado dentro de nuestro código. De esa forma lo podemos reutilizar. Y además tenemos un código más limpio. Vamos a definir un atributo en el controlador del tipo String. Título. Vamos a inyectar utilizando la anotación Value. Importamos. Y acá se define con el signo peso, las llaves y el nombre que le dimos en el atributo. De esa forma Spring va a buscar este atributo que está definido en Application Property. Esta configuración. Y le va a inyectar. Luego en el controlador podemos acceder a esta variable. Atributos de la clase. Y ahí estamos listos. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Entonces con clic derecho. Run as. Spring Boot App. Y vamos a abrir el navegador. Recuerden que la ruta es Index. Y automáticamente va a leer y obtener el mensaje, el título, desde la configuración Application Properties. Quedamos hasta acá. Hasta la próxima.